Y, antiguamente, podían cazar megafauna, algunos del tamaño de un elefante. Hace 500.000 años, cuando los jaguares entraron por primera vez en Sudamérica, el continente albergaba megafauna. Algunos de ellos, como el perezoso terrestre, podían ser tan grandes como un elefante. Los jaguares se adaptaron rápidamente a su nuevo entorno y se convirtieron en especialistas en matar gigantes.